Por este contacto, nosotros nos encontramos, como tú muy bien indicas, en las afueras del hospital de Clínicas Caracas, donde hace pocos minutos fue dado de alta Roland Carreño, coordinador político del Partido Voluntad Popular y también periodista, luego de permanecer una semana hospitalizado al haber presentado una crisis hipertensiva y posteriormente haber tenido un diagnóstico de cuadro positivo a COVID-19 con neumonía bilateral. Nosotros el día de hoy, al llegar acá al lugar, pudimos observar un despliegue de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, también de la DIP y de la DGCIN, que estaban custodiando la clínica, fue sacado por la puerta de emergencia, incluso la puerta del sótano fue cerrada en el momento en el que era sacado por ese lado el periodista Roland Carreño y fue posteriormente montado en la ambulancia del SEBIN, a donde fue entonces trasladado a un lugar del cual su defensa y sus familiares desconocen en este momento el paradero. Han denunciado en este caso también el equipo de defensa encabezado por María Alejandra Apoleo, con quien conversamos hace pocos minutos, que desconoce entonces hacia dónde fue llevado Roland Carreño, pero también el cuadro clínico que está presentando en este momento, pues aseguraba que no se le había permitido ni siquiera conversar con su equipo médico. Ella explicaba también hace pocos minutos que había encontrado esta noticia de que iba a ser dado de alta una vez, acudió acá al Hospital de Clínicas Caracas, como ha venido haciendo en los últimos siete días, para solicitar información de Roland Carreño y se encontró entonces con este despliegue de los funcionarios. En este momento incluso podemos decirles que la abogada acaba de ingresar a la clínica a tratar de conversar con el equipo médico para conocer entonces cuál es el cuadro de Roland Carreño, porque incluso desconoce Derek y amigos que nos sintonizan que Roland haya superado o no el cuadro que estaba presentando hasta el día de hoy. Es parte de lo que se ha vivido también en su hijo. Ha informado entonces que desconocen a dónde habría sido trasladado y será en las próximas horas que pueda haber algún tipo de información respecto a eso. Eso también es importante destacar, que el equipo de defensa hace pocos días había interpuesto una solicitud ante los tribunales donde solicitaban la libertad plena de Roland Carreño ante el cuadro que estaba presentando. Sin embargo, la abogada también desconoce si este traslado sería en respuesta a esa solicitud.